Ajá, ajá, va a ir a otra, pasea, es complicado. Ok, por eso tenemos hasta las 7 de la mañana. Ok, no se preocupen. Ok, ahora vamos, esta. La máxima fecha. Sí, 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 vamos, calmo, tranquilo. ¿Cuánto salimos de aquí? Aquí, tac, tac, cuando vamos a cabo. Eso, eso, eso. Esto, 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 esta. Ok, ahora vamos, 1, 2, tac, 1, 2, tac, 1. No cha-cha, cha-cha es otra danza. Ok, chame otro nombre, no dice cha-cha, cha-cha-cha. Cha-cha-cha es para más facilitar, más no existe, porque mucha gente piensa, cha-cha-cha es que zumba. No, cha-cha-cha no es que zumba. Aquí, 1, 2, ram, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ok, vamos a intentar sobre esa parte. 2, 3, 4. Sí, dulce, ok. Ahora, el tiempo es así. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, ok. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y, a la mujer va conmigo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. Bien. 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2, 3. Bien. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, abre Eso, lateral 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 Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Un balance ¿Ok? ¿Cuánto marcamos aquí? 1, 2, pasea Comen Balance Balance 1, 2, 3, 4, 5 Esa ayuda ¿Ok? Vamos Aquí, vírgula